Acá, donde me estoy dirigiendo, el local queda en Las Flores 240, del cual es el punto de desinfección. También con la empresa de la Virgen de la Asunción, que son los compañeros que viajan a Ámbar. Ambas empresas vamos a desinfectar. Como usted ven a los compañeros de Ámbar, ahí están sus carros, van a salir desinfectados interna y externamente, como también nosotros, la empresa de Mediomutu. Ahí les he mostrado los accesorios a ustedes, donde en un cilindro con tapa va a ir la mezcla del insumo cuaternario para que se desinfecte internamente. Y la lejía y otro insumo para la llanta. Acá, en el centro de desinfección, tenemos el baño, tenemos el lavadero, bien acondicionado, tenemos retroplada, tenemos la estructura de 700, retroplada de 750 litros de agua para que tenga nuestro conductor y personal las 24 horas, donde la higiene es la fase primordial de contrarrestar esta pandemia. Aparte de distanciamiento, aparte del alcohol, del cual debemos ser conscientes que este virus, esta pandemia, no nos debe ganar. La lucha es hoy contra esta pandemia. Por eso, como empresa, Mediomundo Express, nos estamos sacrificando. ¿Por qué? Porque nuestros conductores deben salir de acá desinfectados. Desinfectados. Tienen que salir acá con la prueba de COVID. Tienen que tener el control, el control de temperatura. Tienen que tener el control de desinfección. Con todos esos documentos, ya estamos listos, hoy por hoy, en estos momentos, al 100% para salir a operar. Espero que las autoridades competentes, como la policía, nos entiendan y nos comprendan de que las calles se deben abrir para las empresas que han cumplido con el protocolo. Esto es, señores, esto es un sacrificio. Sabemos que económicamente estamos quebrados todas las empresas. No hay dinero. Pero hemos tocado la puerta del vecino, de la familia, de los bancos. Por eso, nos hemos adeudado para cumplir con este gran sacrificio que este coronavirus nos ha dejado quebrados económicamente a todas las empresas. ¿De cuánto se ve el pasaje ahora en los servicios? Mira, cada vehículo va a salir con 5 pasajeros. Cada vehículo. Antes salían con 10 pasajeros. Hoy día con 5. Debidamente identificados. ¿Y el horario que van a utilizar, Azulca? El pasaje es de 5 soles. El horario, desde las 7 de la mañana hasta la hora que haya pasajeros. Por eso lo comunico a los pasajeros, a los usuarios de nuestra zona, que ya salimos las empresas a medio mundo a operar. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina